Circular por las aceras como lo hacen ellos está prohibido. Hasta ahora provincias como Valladolid o Palencia eran flexibles en su ordenanza, pero una sentencia del Tribunal Supremo obliga a todas las ciudades a prohibir que las bicis compartan espacio con los peatones. Intentamos ser permisivos en la medida que el peatón nos deje ser permisivos. Ahora el reglamento es taxativo, o sea, por las zonas peatonales no se puede si no pintas un carril bici. Solo podrán ir por las aceras quienes acompañen a un niño menor de 14 años, que por cierto tendrá que ir con casco, si no la multa desde este mes de mayo son 200 euros. Otra de las novedades de la nueva ley es que por primera vez se especifica que para adelantar a un ciclista en ciudad hay que respetar también un metro y medio de distancia. Una de las cuestiones del metro y medio y que se quiten cuatro puntos del carnet hace que por lo menos al ciclista en este caso se le respete lo más posible. Precisamente para visualizar qué es un metro y medio, un ingeniero canario ha diseñado este dispositivo. Tú vas con tu bicicleta por la calle respetando o intentando respetar lo más posible y que tienes ese atosigamiento de alguien detrás y que es como quítate para pasar yo. Los ciclistas ya podrán circular en paralelo y en carretera la DGT endurece su régimen sancionador. Este conductor perdería cuatro puntos al adelantar a este grupo cuando circula por el otro arcén de frente un ciclista.